Muy buena noche, gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy miércoles 14 de diciembre nos vamos hasta Estados Unidos porque el anuncio que se realizó ayer en este país con grandes avances en la consecución de energía limpia e inagotable a través de la fusión nuclear se revela como una noticia muy importante para Granada y su iznif dones. El acelerador de partículas cumpliría un papel muy importante en el desarrollo de materiales adecuados para que soporten a largo plazo el daño del proceso de los futuros reactores de fusión nuclear ya que irradia muchos neutrones. Enseguida les contamos más. El proyecto Granada Respira financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través de los Next Generation ha sido presentado contando con subvenciones para la renaturalización y resiliencia de las ciudades. Se van a desarrollar cinco áreas verdes de unos 100.000 metros cuadrados en todos los distritos de la ciudad. Y el Teatro de Títeres vuelve esta Navidad a Granada de la mano de la compañía granadina La Maquiné que coincidiendo con su décimo quinto aniversario representará en el Teatro Municipal Isabel la Católica dos de sus espectáculos más laureados. Historia de una semilla que se podrá ver del 23 al 27 de diciembre y para él el Circo de Valientes del 29 de diciembre al 4 de enero. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Avance científico importantísimo para obtener una energía inagotable, no contaminante y barata al producir un laboratorio estadounidense más energía a partir de la fusión de la que se utilizó para impulsarla. Se trata de uno de los logros científicos importantes del siglo XXI y el proyecto IBIF Donets que se espera en nuestra provincia puede ser clave en el desarrollo de los materiales necesarios para esta fusión nuclear. Investigadores del laboratorio Lawrence Livermore del Departamento de Energía de los Estados Unidos han logrado en primicia una ignición por fusión que cambiará el futuro de la energía limpia. Por primera vez a nivel mundial se produce más energía a partir de la fusión de la que se utilizó para impulsarla. El acelerador de partículas que se puede instalar en Escusar cumpliría un papel muy importante en el desarrollo de materiales adecuados para que soporten a largo plazo el daño del proceso de los futuros reactores de fusión nuclear, ya que irradia muchos neutrones. Es una magnífica noticia para IZMISDOLES, ya que una vez demostrado que se puede ahora hay que seguir investigando, desarrollando ciencia para obtener en este caso materiales que hagan no solo rentables sino incluso materiales que puedan desarrollar cuál es el proceso en este caso para la obtención de energía o, por ejemplo, cómo se van a generar las distintas centrales eléctricas vinculadas a esos reactores que permitan que llegue a las casas la energía limpia. Todo eso lo que hace es más potente, más viable y necesario IZMISDOLES. Este avance científico supone un gran paso en la posibilidad de una energía de fusión de carbono cero y abundante. La ignición por fusión es el punto en el que una reacción de fusión nuclear produce energía como para ser autosuficiente. Simula la producción de energía en el Sol y es considerada el santo grial para que ésta sea limpia e inagotable. No solo es segura, muy segura, no tiene nada que ver con la fusión nuclear, sino que además permite el hecho de poder desarrollar prácticamente una infraestructura de cara al futuro que mejoren solo la obtención de energía, sino también la sostenibilidad del planeta. Se ha demostrado que se puede obtener la energía limpia e inagotable a través de hidrógeno. Lo que ahora hace falta es seguir investigando y ahí es donde encaja perfectamente a nivel mundial IZMISDOLES. El acelerador de partículas de Granada se convierte prácticamente en imprescindible porque para seguir haciendo rentable y que en un futuro lo más corto posible esa energía limpia llegue a las casas, hace falta investigar. Y el gran centro de investigación que ahora ya ha iniciado sus trabajos y que esperemos que de forma sólida y para las próximas décadas esté en Granada e inmidón. Se prevé que esta energía no contaminante, inagotable y barata comience a ser una realidad en los hogares y las empresas en unos 10 años. En relación a la decisión de la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, el alcalde de Cuenca ha afirmado que esta mañana no tenía ninguna noticia por parte del Estado sobre la calificación de Granada en el proceso de concurrencia y ante la petición del Grupo Municipal Popular de un Pleno Extraordinario para abordar ese tema ha expuesto lo siguiente. Esto de los líos de un partido dice una cosa, otro partido dice otra, a ver quién saca tajada de algún tipo de dificultad para Granada, eso ya ha pasado, eso ya era su etapa. Cualquier cuestión que haya que abordar de cara a qué hacemos en los próximos días debe de hacerlo en el seno del pacto por Granada. Ahí está también representar todas las instituciones y también hay representantes del Partido Popular y por tanto ese es el lugar en el que a través de los ámbitos institucionales hay que llevar un posicionamiento. En cualquier caso yo no tengo ningún inconveniente seguir hablando de este tema porque creo que me corresponde seguir defendiendo a Granada. Asociaciones y colectivos de la Sociedad Civil de Granada están promoviendo para el próximo lunes 19 de diciembre a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen una concentración para mostrar su apoyo a las instituciones en su petición de transparencia sobre la adjudicación de la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Suma tu esfuerzo para exigir justicia para Granada, señala el reclamo que están distribuyendo los organizadores entre los que se encuentran hasta el momento juntos por Granada, Granada Futuro, Granada Histórica, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Granada, Alpedal o colegios profesionales a través de la Unión Profesional. La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica ha elegido el proyecto Granada Respira para financiarlo a través de los fondos Next Generation. Se contemplan más de 100.000 metros cuadrados de espacios verdes con una inversión de 5 millones de euros y la plantación de más de 5.000 nuevos árboles. El proyecto Granada Respira, financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de los fondos Next Generation, ha sido presentado contando con subvenciones para la renaturalización y resiliencia de las ciudades. Se van a desarrollar cinco áreas verdes de unos 100.000 metros cuadrados en todos los distritos de Granada. Va a generar un espacio con una clara visión de borde, con esa vinculación metropolitana, un auténtico pulmón verde. Nos va a permitir también plantar entre 5.000 y 7.000 árboles, 5.000 árboles. Va a propiciar el que haya espacios de senderos, espacios de juego, de recreación, de fuentes y sobre todo un espacio que, como digo, no solo va a permitir que esta ciudad tenga la capacidad de absorber dióxido de carbono a través de un importante pulmón verde, sino que además va a permitir, va a impactar de forma positiva en la forma de vida de los granadinos. El proyecto Granada Respira, que cuenta con el apoyo de Masagra, ha sido uno de los 18 elegidos por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Se recibirán 3,2 millones de euros para una inversión total de 5 millones. Ayuntamiento, las administraciones locales, tenía además un papel fundamental a la hora de liderar este proceso de transformación urbana que necesitamos por vuestra capacidad de concreción, por vuestra velocidad también de adaptación y por esa conexión también con los ciudadanos. Tenemos que finalizar todas las actuaciones a fecha 31 de diciembre de 2025. Granada Respira cuenta con actuaciones en los parques urbanos de la Azulejera y el Corredor Norte, el del antiguo Camino de las Vacas, el de Bobadilla y el Lago Inundable ubicado junto al ecobarque. Habrá un proceso participativo para diseñar los proyectos. Incluye dos actuaciones transversales y una fundamental, la planificación estratégica de este nuevo concepto de consideración del verde en una ciudad. La vega de Granada también es una zona muy importante de infraestructura verde, las cubiertas jardinadas, todo lo que tenga plantaciones formaría parte de infraestructura verde urbana. Los solares que estén abandonados también serían infraestructura verde urbana. Desde el Ayuntamiento de Granada se ha expuesto que están llevando a cabo la planificación estratégica de la infraestructura verde de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a partir del incremento de los espacios verdes. Y nos vamos hasta La Caleta. Por valor de unos 277.000 euros, el consistorio dotará a esta plaza, la de La Caleta, de una red de riego para las plantas y el arbolado que también se van a instalar en este espacio. En concreto, en parterres y maceteros, actuaciones similares se van a llevar a cabo en otras plazas de la ciudad. En la plaza de La Caleta, en Distrito Beiro, se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento para cambiar losas de su suelo, convirtiéndola en una plaza blanda con vegetación, dentro del compromiso del Ayuntamiento de Granada con la sostenibilidad y la mejora del medio ambiente, según han afirmado. Con una intervención aproximadamente de unos 277.000 euros, la plaza primero se va a dotar de una red de riego que no tenía y que va a estar acorde con la zona en la que estamos y luego se va a realizar una serie de plantaciones, bien con maceteros grandes, bien también con parterres que va a permitir el dotarlo no solo de un arbolado acorde a lo que es una plaza, sino además también con rederas, con cobertura, que vaya creciendo sobre estas pérgolas y que dé evidentemente ese marco de sostenibilidad. Tienen una losa de cemento que tiene debajo un parque y no se pueden poner grandes árboles, con lo cual hay que hacer un análisis muy detallado de qué plantas pueden pervivir en un sitio donde tiene debajo justo un parque. Esta actuación, enmarcada dentro de los acuerdos con Unidas Podemos, da cumplimiento a demandas vecinales, han expuesto y se sumará a la plantación de más de 800 árboles en la ciudad y actuaciones en otras plazas de Granada. La siguiente que está en cartera es la plaza Albert Einstein y en el año 2023 estamos viendo otras ubicaciones, pero igual, como la mayoría, como indica el alcalde, están en zonas de parking, hay que hacer esas pruebas de carga, hay que hacer esos estudios y en función de eso vamos a ir priorizando. Pero las primeras que están dentro del marco del trabajo de 2022 con inicio de 2023 son la caleta y la plaza Albert Einstein. La actuación que se está llevando a cabo en la caleta se prevé que esté terminada en febrero de 2023 para que se pueda proceder al sembrado de plantas y arbolado en una época adecuada. El metro de Granada amplía los horarios y aumenta la frecuencia con motivo de las fiestas navideñas. La oferta que se aplica desde mañana hasta el 6 de enero incluye servicio ininterrumpido el próximo viernes 16 para atender la demanda. El metro de Granada ampliará los horarios y aumentará las frecuencias para adaptarse a las necesidades de las fiestas navideñas. Dentro de este dispositivo especial destaca el servicio ininterrumpido para el viernes 16 de diciembre, día en el que se espera gran afluencia de público debido a las compras y comidas de Navidad y el día de Nochevieja, con solo una interrupción del servicio de 9 y cuarto a una de la mañana para atender la conciliación familiar de los trabajadores del metro. Los nuevos horarios, que también refuerza la vigilancia y seguridad en paradas y estaciones, se implantarán desde mañana 15 de diciembre hasta el 6 de enero para dar cobertura a toda la actividad navideña en el área metropolitana de Granada. Con la vista puesta en los encuentros navideños, el metro circulará mañana y el sábado 17 de diciembre hasta las 3 de la madrugada del resto del año. El servicio finaliza a las 11 de la noche y los jueves a las 2 de la mañana los sábados. A esta hora se producirá la última salida en servicio comercial del metro en las estaciones de cabecera, tanto en Albolote como en Armilla. A esto hay que añadir el horario ininterrumpido antes mencionado del viernes 16 de diciembre. El metro de Granada también ampliará su horario los días 19, 20 y 21 de diciembre hasta la medianoche, una hora más de lo habitual en días laborables. El jueves 22 y el viernes 23 el metro tendrá su horario habitual, hasta las 11 de la noche y las 2 de la mañana respectivamente. El 24 de diciembre, día de Nochebuena, interrumpirá su servicio a partir de las 9 y media de la noche. La decisión se toma atendiendo a la menor demanda de viajeros en ese día y a la necesidad de conciliación familiar y a los trabajadores del metro. En cuanto al día de Navidad, 25 de diciembre, el horario se amplía hasta las 2 de la madrugada, tres horas más de lo que le corresponde, ya que los domingos y festivos el metro circula normalmente hasta las 11 de la noche. El 31 de diciembre, día de Nochevieja, el metro de Granada tendrá horario ininterrumpido durante toda la noche a excepción del intervalo de las 9 y cuarto de la noche a la 1 de la madrugada del 1 de enero, en el que el metro permanecerá en cocheras. A partir de ahí, el metro funcionará hasta el día siguiente a las 2 de la madrugada, tres horas más de lo que le corresponde circular. El día de la cabalgata de Reyes, al ser víspera de festivo, el metro de Granada circulará hasta las 2 de la madrugada. El día festivo de Reyes, 6 de enero, el metro de Granada circulará hasta las 2 de la madrugada. Comisiones Obreras ha denunciado la situación de la atención primaria, las urgencias y otros servicios sanitarios. Por ello, han anunciado una serie de movilizaciones que comenzarán mañana jueves en el Centro Salud Zaidínsur a partir de las 11 de la mañana. Desde Comisiones Obreras se anuncian movilizaciones para denunciar la actitud del Gobierno andaluz, señalando que el presupuesto de la Junta de Andalucía tiene más dinero que nunca gracias a los fondos Next Generation. En la atención primaria se pueden resolver más del 80% de los problemas de salud de la población. Entonces, creemos que hay que potenciarlo por eso. La situación actual en la que estamos, pues bueno, no hay más que preguntar. La gente lo dice. Es que hay una dificultad para coger una cita, ya no para un especialista, para un médico de familia, para el médico, la médica de cabecera de siempre. El secretario general de Comisiones Obreras, Daniel Mesa, junto al responsable de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Granada, Félix Alonso, han señalado los problemas que tienen los granadinos para acceder a la atención primaria, insistiendo que no es cierto que se pueda conseguir una cita en tres días y recuerda la importancia de invertir por la salud en Granada, evitando la fuga de talento a otras comunidades autónomas e incluso a otros países. No se han sentado a hablar con los profesionales y con sus representantes legales, que somos las organizaciones sindicales. Eso es lo primero que tenían que haber hecho. Y entre todas y todos vemos cómo se puede solucionar y cómo se puede reorganizar. Y eso es lo que también estamos reivindicando con la campaña de Salvemos la Primaria. Queremos que haya una mesa específica de negociación, porque le están retrasando, sí, ya, ya, para negociar todas estas cosas. Alonso ha recordado que en una mañana un médico de atención primaria puede atender a más de 60 pacientes al día, más la atención domiciliaria. Por ello piden que se repongan los puestos de trabajo que se recortaron en la crisis de 2008 y se sienten a negociar nuevas necesidades de pacientes y facultativos. Plantean soluciones con 100 nuevas contrataciones en la provincia que solventarían parte del problema en Granada. Reforzar las plantillas y, sobre todo, mejorar sus condiciones laborales. También es necesaria una modernización tecnológica, cupos de pacientes que sean asequibles para que haya más tiempo por consulta, menos burocracia para el personal sanitario y eso se consigue con más personal administrativo. Y, en fin, es una deriva de problemas en los que se acumula en la atención primaria, que los profesionales ya sufren de agotamiento y de estrés por sobrecarga de trabajo, que parece que los sanitarios no pueden enfermar. Por ello, anuncian movilizaciones la primera mañana jueves a las 11 de la mañana en el Centro de Salud Zaidín Sur. Y más protestas la de los sindicatos UGT y comisiones que exigen mejoras urgentes en la gestión de la dependencia. Los sindicatos UGT y comisiones obreras se han manifestado a las puertas de la sede de la Junta de Andalucía, en Granada, para exigir significativas mejoras en la gestión de la dependencia, que considera muy deficitaria y con graves problemas, especialmente en cuanto a la dotación de personas. Exigimos una ley de dependencia, lógicamente, que atienda al mayor, porque ahora mismo se está deteriorando todo de manera exponencialmente. Tenemos más de 40.000 expedientes en Andalucía que no se han atendido. Han fallecido más de 3.300 personas esperando la resolución de los expedientes. Y en cuanto a las residencias, pues haría falta 2.800 plazas para atender lo urgente y 30.000 plazas para cumplir con la Organización Mundial de la Salud. Entre las principales problemáticas que destacan está la ausencia del personal suficiente en las residencias y centros para mayores. Quien más tiene que decir de la situación son los trabajadores de las dependencias y hoy también nos acompañan para hacer público la situación de deterioro de derechos laborales, de deterioro de la empleabilidad y de deterioro que siga habiendo en las residencias públicas y privadas, privadas que son concertadas y que pagamos todos con nuestros impuestos, pero que sin embargo siguen en manos de verdaderos piratas que lo único que quieren es enriquecerse a costa de los ancianos, de los enfermos y de los usuarios de la residencia. Y más reivindicaciones en la misma línea, en este caso de los trabajadores de la Residencia de Mayores de Armilla. Los trabajadores de la Residencia de Mayores de Armilla están denunciando la situación que viven en su centro con problemas de personal que no están siendo resueltos por la Administración andaluza. Sostienen que en esta residencia puede haber días con cuatro únicos auxiliares para atender a casi 110 residentes. No se puede permitir una residencia de tal calibre tener a los señores mayores sin médicos. Los auxiliares de enfermería, el departamento de enfermería, hay veces que se encuentran cuatro, tres, dos para atender a 108 usuarios que hay. La delegación y la conserjería es sabedora de esta falta que hay grande. Pero llega un momento en que los mayores no pueden priorizar porque todo absolutamente es una prioridad para ellos. No puedes dejarlo y decir, este viernes hemos estado sin médicos, los enfermeros hemos estado asumiendo el trabajo de los médicos, hemos estado asumiendo el trabajo de la coordinación, se está asumiendo porque no hay responsables de direcciones ni de nada en fines de semana, también lo asumimos nosotros, llamando a servicios de urgencia. La falta de coberturas de bajas, permisos y vacantes hace que en vacaciones, según han explicado desde el sindicato USTEA, se han tenido que doblar turnos y trabajar incluso en los días de descanso. Son las razones por las que solicitan al gobierno andaluz los recursos necesarios para atender a los usuarios de la residencia. Más cosas. El Instituto Andaluz de la Mujer ha lanzado la campaña del juego y el juguete no violento. No se exista que esta edición tiene como lema lo que juegan hoy lo vivirá mañana, con el objetivo de fomentar la igualdad de niñas y niños, al mismo tiempo que se visibiliza la influencia que los juegos y juguetes tienen en el desarrollo de todas las capacidades de la población infantil y juvenil. Esta campaña promueve la elección de juguetes en libertad y anima a las familias a no dejarse guiar por los estereotipos y roles tradicionales. La campaña de este año cuenta con un vídeo, cartelería y otras adaptaciones que se difunden a través de medios de comunicación, redes sociales y espacios exteriores. El Teatro y los Títeres vuelven estas Navidades a Granada de la mano de la compañía granadina La Maquinés. Será del 23 de diciembre al 4 de enero con dos de sus espectáculos más conocidos en el Teatro Municipal Isabel la Católica. Esta mañana se han presentado estas dos actividades culturales dentro del programa que el Ayuntamiento de Granada ha organizado de cara a estas fiestas navideñas. Dos obras de teatro didácticas y especialmente diseñadas para que los más pequeños aprendan, disfruten y reflexionen sobre el concepto de la verdad. En esta edición La Maquinés representará a dos de sus espectáculos más emblemáticos. Historia de una semilla que se podrá ver del 23 al 27 de diciembre en el Teatro Isabel la Católica y una obra que me gustaría resaltar que obtuvo el premio Lorca de Teatro Andaluz en 2018 y Parade, el Circo de los Valiantes, que se representará del 29 de diciembre al 4 de enero. Tengo que destacar que es muy importante que el espectáculo es con música de piano en directo y eso es un valor añadido. Este espectáculo ya está programado para la temporada de 2023 en el Teatro Real de Madrid con una campaña que realizaremos de 18 funciones con música en directo. Todo esto lo vamos a celebrar con promociones, descuentos. La compañía que realizará dos obras en el Teatro Municipal Isabel la Católica incluirá una función solidaria para que los niños más desfavorecidos puedan disfrutar de estos espectáculos. Una iniciativa a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Granada y cuyos beneficios van a la Asociación Guapo y a Aldeas Infantiles. Tenemos muchas ganas de que lleguen estas funciones porque serán muy emotivas tanto en Historia de una semilla, donde asistirá Aldeas Infantiles, como en Parade del Circo de los Valientes, donde asistirán los niños de Guapo. Espero que lo disfruten, estoy segura, y se creará un clima muy especial. Y a todos los demás granadinos, pues, invitarlos a que vengan también al teatro porque van a ser funciones muy emotivas. Los dos espectáculos nos funcionan muy bien. Este año hemos batido récords con 119 funciones. Las entradas están a la venta en Redentradas y las taquillas del Teatro Isabel la Católica. Los precios son accesibles y ofrecen descuentos. Y más de 300 voces cantarán el Mesías de Händel junto a la Orquesta Ciudad de Granada y el coro de la OCG en un concierto convertido ya en una entrañable tradición con la colaboración de la Fundación La Caixa. Esta particular visión del Mesías volverá a reunir a un núcleo de cantantes de diversas procedencias y formación que desde hace meses preparan numerosas partes corales para unirse finalmente al conjunto de profesionales, orquesta, coros, solistas y director situados en el escenario. Sin duda, una experiencia inolvidable. El concierto se celebrará los días, el 16 y el 17 de diciembre y estará dirigido por el maestro Aronza Pico y contará con voces de Jorge Martínez, Carlos Mena, Francisco Fernández Rueda y Elías Serrán. Junto a ellos actuarán más de 350 cantantes no profesionales, procedentes de 12 coros distintos. No se lo pierdan. Es momento de conocer la previsión del tiempo para mañana jueves. La previsión del tiempo para este jueves trae a la provincia de Granada cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas en el litoral, menos frecuentes a partir de la tarde. Temperaturas en descenso. La máxima en la capital alcanzará los 14 grados, mientras que la mínima se desplomará a los 7. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y zonas altas. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Recuerden que ahora llega el deporte con nuestro compañero Pedro Lara y a partir de las 11 Granada Cofrade con Jorge Martínez. Nos vamos con la banda granadina Turbulento. Debuta con el single Mi Camino. Son históricos del rock granadino. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. No encuentro un motivo por no querer vivir Donde es que estoy perdido Abriendo paso al frente cada vez que quiero ir No llevando un trastorno.